Gracias por continuar con nosotros. Meteorólogos del INETER pronostican lluvias en el territorio nicaragüense durante las próximas horas, además de un ambiente muy caluroso con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados. En las próximas horas se esperan lluvias principalmente en las regiones del Caribe y Central, así como un ambiente muy caluroso. Los meteorólogos del INETER informan sobre bajas presiones atmosféricas que persistirán sobre Nicaragua asociadas a una vaguada localizada desde el sureste de México hasta el norte de Centroamérica. Agregan que en la zona occidental y central se esperan temperaturas de hasta 38 grados. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, indica en su monitoreo que se espera pronto la presencia del polvo de Sahara, así como de anticiclones en el Golfo de Honduras, Cuba y la península de Yucatán en México que generan altas temperaturas con sensación térmica de hasta los 38 grados. Las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 24 a 27 grados Celsius, región central 19 a 27, Triángulo Minero al Sur 24 a 26 y Caribe de 25 a 29 grados Celsius respectivamente. Mientras tenemos estos anticiclones que están localizados tanto en la parte del Golfo de Honduras, cercano a Cuba como también cercano a la península de Yucatán y sobre la costa oeste de México, mantenemos altas presiones que estarán afectando el territorio, generándonos un ambiente bastante caluroso. Los meteorólogos afirman que se esperan condiciones de lluvias en algunas zonas como San Juan de Nicaragua, Nueva Guinea, León, Chinandega y el Pacífico, incluyendo Rivas. Estas precipitaciones se podrían registrar en horas de la tarde y noche, algunas de ellas acompañadas con tormentas eléctricas. María Esther Ordóñez, Acción 10.